Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del XCOM Enemy You Know Continuamos donde lo habíamos dejado En Rusia habíamos derribado una nave enemiga Y vamos a enviar un equipo para neutralizarlos Bien, es un explorador grande Así que había bastantes enemigos Vamos a equiparnos con los juguetitos A ver, un segundo que me acabe Tú eres pesado, bien Pues te vamos a dar El láser Vamos a quitar un segundo a FEAS Para poner... A ver, ¿dónde está... Serpiente? Aquí está Vamos a quitarle el equipo Bien, perfecto Se lo vamos a dar a... A mí mismo... A la LAMI Tokia... Tokia tiene que venir con nosotros sí o sí Él tiene el don Él tiene que participar en este combate Pero porque no tiene elección Hasta que caiga Kao Bien, perfecto Sí, yo creo que yo... Vamos a ver... Me parece que... Si Slack tenía ¿Quién es el que tiene? Me faltan dos armaduras pesadas Bueno, pesadas no Me faltan dos vendajes Vamos a ir un segundito al informe A el cuartel Y a ver quién lo puede tener Yo me he acordado de Si, me he acordado Guijaro y ¿Y si Slack lo tienen? No, entonces no me he acordado yo Vamos a volver a la misión A ver si Vale Que yo me acabe Van ahí El comandante Tokia La coronel de Arami Soldados Islac El soldado Guijaro El comandante Hispania Y el capitán Feat Pero entonces A este ya se lo quitamos A ver si la tengo yo y no me he dado cuenta Me estoy rayando Me estoy rayando Bastante Bastante No 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 V Uno Dos Tres Daikai Y el que lo tiene Vale Vale Pues ahora mismo no le va a hacer falta Lo vamos a dejar descansar un poquillo Bien 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 Al que me faltaba era Hispania 98 Y ya Y ya tiene el maldito blindaje Coño Me estaba poniendo nervioso Yo A donde carajo se ha ido Bien Ahora si que si enviamos el El equipo Ay Dios mio Lo ha que he pasado Bien Que empiece la función Desde Rusia con amor Bien Se ve Se ve Como los aliens Se han ido en una zona Populada Si hay Civilianos En la zona Espero que Que se estén Claro Bien Vamos a divertirnos vamos vamos bueno tu co de siempre seguir las llamaradas tengo ganas de probar a Tokia con su don a ver a ver bueno vamos aquí hay pocos sitios para cubrirse la verdad es un fastidio pero es lo que hay bueno 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 Por ahora no hemos encontrado nada No sé si es bueno o es malo A cada vez se escuchan muchos ruiditos Pero no se ve nada Vamos a colocar aquí a Dharami Para que esté pendiente de la zona 6 lag aquí pegadito Y jarro para acá Dharami solo puede defenderme Así que ahí se queda Yeah Bueno Vamos a ver qué pasa Vale Ahora están por ahí Por esta zona Bueno Bien Pues vamos a seguir avanzando Por entonces bien aquí bueno vamos a ver aquí vamos a ver mucho ruido pero no se oye nada no se ve nada bueno de arbolito en arbolito se podía ir a ese contacto me cago en los huevos ahora hay contacto ahora y encima 6 tíos venga ya pamear y no echar gotas bueno vamos a ver como lo hacemos de arami alguno lo tende a tiro lo que pasa es que no se donde he puesto a arami aquí está aquí y aquí bueno vamos a ver si le damos a este eso así me gusta muñeca caña caña uno menos no a ver syslack no sé si aquí tendré a tiro alguno no va a ser que no guijarro aquí ahora que caigo guijarro 98 siempre es el que se mete en lío siempre es el que descubren no sé cómo se los apaña pero es el liante del grupo pero bueno hemos matado ya uno de los mutones los hombres delgado me dan igual bueno que fallen que fallen todo lo que quieran yo no se los voy a impedir los que me dan ya mal rollo son los mutones bien si uno ha fallado ya me quedo tranquilo ¿es eso todo lo que tienes? han fallado pero el árbol se lo han cargado lo han carbonizado los mu cabrones bueno ¿dónde está el arami? un poco lejos ya no tiene a tiro ninguno ya que no puedo disparar con el fusil porque me he movido vamos a disparar con la pistolita no hay banco disponible pues a joderse bueno volvemos a borrarle a este la cabeza pero la voy a que encargarse de este primero que pena que no llegara pero este si llega así que balabum me voy a que ocurra me voy a que sea de este que se va a dormir la 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 Uy, me ha dado Maldito Maldita seas La madre que te parió Bueno Infrigimos 6 de daño ¿Es el mutón? Sí, es el mutón Así que vamos a por él Muere Vamos a ver Aquí no llegamos Hola bonito Bien, ya está Los mutones eliminados Que son los que me preocupaban Ahora quedan 3 hombres delgados Que esos ya no me preocupan tanto Me molestarán un poquillo ¿Y ahora qué caigo? Podría haber usado a Tokia con su control mental No he caído Ay, soy tonto Tengo ahí muerto de risa Bien 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 Vaya, epic fail, bueno, me da igual, no, Tokia, vamos a hacer la lucha mental, podemos usarla contra esta, o contra este, así como da igual, vamos a por este, me encanta, me encanta, ahora a mi la vamos a adelantar un poco, de ahí lejos no hace nada, y bueno, me encanta, ojalá hubiéramos tenido más con la esperación y con el don, hubiera molado, pero bueno, es puro azar, ya hemos eliminado a este, a ver donde diabeos, esta, la entera, bueno, vamos, vamos, ya creo que solo quedan los comandantes sectoides, ABA12, y, imagino que con eso ya habremos terminado el mapita, y, imagino que solo quedan los comandantes, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, el Dami no llega ni queriendo pero bueno vale, aquí tiene pinta de ser lo mismo bueno, ahora al comandante que esté ahí le pillaremos por dos lados venga, vamos, 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 vamos vamos Dos comandantes. Dharami no tiene a tiro a ninguno, oh, si tiene a tiro a uno, Dharami nunca falla, jaja, me encanta, bueno, Tokia entra y lucha mentalmente contra el bicho, hombre, contra esto es más difícil, pero bueno, le hemos dado, que es lo importante. Y ahora veamos, quien da el tiro de gracia, Guijarro mismo. ¡Muere! Bien. Operación completada con éxito, oh yeah, así me gusta que se hagan las cosas. Ay, desde Rusia con amor. Un segundito, me están llamando el móvil. Ya estoy de vuelta, bien, vamos a subirle a Sislak y a, y a quien ha sido, a Guijarro, lo que podamos, veamos. Enjambre de balas me mola, y Harro, pues, aviación. Bueno, aquí la misión la hemos cumplido sin ningún contratiempo. En el mercado, Guijarro, vamos a vender lo que esté roto. Es solo esto, pero bueno. A ver, voy a reconstruir más camisores de satélite. Next, necesitaríamos más ingenieros. Vamos. Bueno. Mientras, seguimos esperando a que vayan sucediendo las cositas. Oh, ya está la baliza de hiperonda investigada. Pero, ¿qué has hecho? Apáralo. No toquen nada. Podría ser lo que estábamos esperando. Se está haciendo pedazos. Apáñenlo ya. Podría destruir toda la base. No hay tiempo. No hay tiempo. A esta vez. Confíenme. ¿Qué está haciendo ahora? Está funcionando. Señor, llegan nuevos datos de la baliza de hiperonda. No hay tiempo. 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 No hay tiempo que el cuervo no le va a alcanzar. Pero, lo vamos a lanzar, igualmente. Lo único que puede pillar a esa cosa es un Fire Storm. que lo estamos intentando construir esto no lo va a conseguir ni de coño bueno, no solo no lo hemos conseguido sino que han estado a puntito de derribarnos bueno no tenemos nada y el Firestore no sale hasta dentro de cuatro días así que sintiéndolo mucho vamos a esperar es el mismo hay que ignorarlo no queda otra sintiéndolo mucho bien, ya tenemos la armadura titán es buena armadura y ahora veamos vamos a empezar a investigar las armas de plasma y ahora a seguir investigando bueno aquí tenemos ya nuestro Firestore tormenta de fuego es una nave espacial muy rápida y potente y es la única que puede pillar a la nave morada lo malo que es ahora mismo solo tenemos una así que tenemos que hacer más en cuanto podamos vamos a necesitar armas más grandes veamos veamos Vamos a vender unos cuantos calaveres de explotador, nos lo podemos permitir. Y ahora sí, vamos a hacer otro Firestorm. Tarda 14 días, volvemos a esperar sentaditos y bueno, lo vamos a poner en Europa. El Demonio 1, que es el Firestorm, se va a quedar en Europa y el segundo lo enviaremos a cualquier otro sitio. Vamos a pedir un... no, no vamos a pedir nada. Vamos a seguir esperando. A ver qué investigamos ahora. Cañón de plasma ahora mismo es lo más rápido. Pero ya quedan 4 días para las pruebas, sí. No, pero tenemos que hacer esta, nos viene de perlas. Ingenieros necesitamos. Uy, me ha quedado muy llora. Bueno, vamos a vender cadáveres. No, el resto del dedo no, no valen nada. Bueno, la Scope nos sale muy cara, así que... Además nos harán científicos por ello. Merece la pena este trabajillo. Gracias, Australia. Gracias, Australia. Vamos a ver. Vamos a hacer la armadura fantasma. Aunque lo más feo es que no la utilicemos. Claro. Me ha bajado a hacer porque hemos dejado escapar los ovnis, aunque sea el mismo. Pero... Lo hemos dejado escapar. Bueno. Ahora que tenemos pasta, podemos hacernos cositas. ¿Cuántos dados tenemos ya? Cuarenta y siete. Perfecto. Pues entonces vamos a hacer eso primero. Vamos a construir... Nexo... No, pues... Lo hemos dejado. Y... Lo hemos dejado. Bueno, y vamos a pedirnos un par de satélites. ¿Cuál? Mira, The Firestorm. Bueno, por ahora no. Vamos a ir ahorrando algo de dinero. Ahora lo usaremos, pero más tarde. Vamos a ver ya las pruebas, sí. A ver quién tiene el don. Qué decepción, ninguno tiene el don. Ah, qué pena. Bueno, no pasa nada. Todavía tenemos seis más que enviar. Los siguientes serán Freight Titan, Feat y Serpiente. Freight Titan, Feat y Serpiente, sí. Son los próximos candidatos. Qué lástima, solo Tokia tiene el don por ahora. Bueno. Freight Titan. Feat. Y Serpiente. Bueno. Por ahora está bien. Lo vamos a ir dejando por aquí y continuaremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!